En contacto con Argentina, se está cumpliendo el primer mes de gobierno de Javier Milei como presidente, un mes que ha estado asignado por grandes movidas políticas. La primera fue la emisión del decreto de necesidad y urgencia, un decreto que imprimió cambios sustanciales en el organigrama institucional argentino, y luego, algo más ambicioso todavía, una ley ómnibus que tiene que tener la aprobación del Congreso y que comienza a ser tratada con cambios en muchísimas de las leyes más importantes que rigen en el país vecino. Ustedes saben, el partido de Milei, la libertad de avanza, no tiene mayorías en el Congreso, con lo cual necesita acuerdos para sancionar este paquete de leyes. Sin embargo, la situación no parece clara de que pueda lograrse o cómo podría lograrse. Para hablar de toda esta situación, recibimos al colega argentino Javier Leukovic, que es economista y editor de la sección de Economía del diario Página 12. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido Javier, muchas gracias por atendernos. Empecemos explicándole al Uruguay, porque las leyes que rigen un país y otro no son exactamente iguales, y hay cosas que no quedan del todo claras en Uruguay. Hoy, empecemos por la primera gran movida del presidente de Milei, que fue el decreto de necesidad y urgencia. ¿Eso en qué está hoy? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Qué puede pasar con todo ese paquete de medidas? Bueno, el decreto de necesidad y urgencia, en gran medida, está vigente, salvo los capítulos que la justicia ya frenó a través de medidas cautelares. Pero, por su propia lógica, el decreto tiene fuerza de ley hasta que las cámaras del Congreso lo rechacen. Mientras no lo rechacen, el decreto está vigente y tiene fuerza de ley. Esa es una característica que tiene la legislación argentina, que le permite al presidente, exceptuando determinadas cuestiones, como por ejemplo tributarias y electorales, le permite legislar a través de DNU. Esto en términos generales, después hay muchos cuestionamientos en la justicia en relación a si las cuestiones sobre las que legisla el DNU son efectivamente de necesidad y de urgencia. El gobierno dice que sí, la oposición, y empieza a ver también movidas en la justicia, dicen que no. Perfecto. Para seguir clarificando este punto, de las medidas que no han sido frenadas por la justicia del DNU, ¿cuáles son las más importantes que están vigentes hoy? Bueno, básicamente la justicia hasta ahora frenó el tema de la reforma laboral y hay un punto vinculado al sector de turismo. Pero bueno, más allá de eso, empieza a haber una catarata de pedidos de amparo para frenar el DNU. Ahora, lo que sí está vigente, o sea, lo que la justicia todavía no se expidió, o no hay novedades en la justicia en este sentido, es una, de todas maneras, una gran cantidad de temas sobre los que el DNU legisla. Recordemos que el DNU de mi ley modifica o anula más de 300 leyes sancionadas a lo largo de la historia argentina. Algunas incluso datan de la década del 40, del 50 y algunas mucho más recientes. Por ejemplo, el DNU se mete de lleno con la desregulación absoluta de las normas que controlaban cuestiones vinculadas al mercado interno, como por ejemplo, bueno, la posibilidad de que el Estado realice acuerdos de precios en los supermercados, canasta de precios, el tema de salud de las empresas de medicina prepaga, la posibilidad de que el Estado regule los precios de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. De hecho, esto tuvo un impacto inmediato porque ya en enero y en febrero hubo subas fuertísimas del 40 y 30%, 40% en enero, 30% en febrero, de las cuotas de medicina prepaga. Hay temas incluso que uno pensaría que no tienen absolutamente nada que ver con la necesidad de urgencia, como por ejemplo, tarjetas de crédito, se eliminan topes para comisiones y otras restricciones que tenían las empresas para que les cobren a los usuarios. Tema de alquileres, se desregula también el mercado de los alquileres. Tema aerocomercial, hay una desregulación también del mercado aerocomercial en favor del ingreso de nuevas empresas. Tema de comercio exterior, se elimina la potestad del Estado para establecer, por ejemplo, cupos, para que determinados productos sensibles para el mercado interno primero cumplan una determinada función local y luego se exporten. Bueno, está todo el tema de las privatizaciones que, si ven, todavía no avanzó porque no hubo efectivamente privatizaciones. El DNU sí establece una serie de medidas en favor del proceso de privatizaciones que el gobierno de Miley quiere realizar. Después hay cuestiones vinculadas al derecho a huelga, estableciendo como servicios esenciales determinados servicios, por ejemplo, transporte y educación, en donde la caracterización de servicio esencial limita el derecho a huelga de los trabajadores que se desempeñan en esos sectores. Estos son algunos, solamente algunos de los temas, porque son, la verdad, que muchísimos más, en los cuales el decreto se mete y ya está vigente, y ya está vigente, repito, solamente exceptuando el tema laboral que está frenado en la justicia. Perfecto. Y antes de pasar, Javier, a la ley Omnibus, esto, como decís, está vigente. La única opción para que quede derogado o no se aplique es que ambas cámaras lo rechacen. Tengo entendido que es así, y mi pregunta sería si eso puede ocurrir o está sobre la mesa del debate político que ocurra, o ya se da por hecho que el DNU va a seguir vigente. Mirá, incluso hay cierta discusión sobre eso, si es necesario que las dos cámaras... Entiendo que la, digamos, consideración mayoritaria dice que las dos cámaras lo tienen que rechazar para que el DNU pierda vigencia, pero también hay cierta discusión sobre la posibilidad de que solamente una cámara lo rechace. Pero bueno, convengamos que las dos cámaras, si convenimos que las dos cámaras lo tienen que rechazar. La verdad es que la discusión en el Congreso del tema DNU está bastante incierta, la verdad. Porque, a diferencia de la ley Omnibus, que ahora la vamos a conversar, el DNU es realmente a libro cerrado. Es un sí o no. No hay posibilidad de negociación hacia dentro del DNU, como sí la hay en el caso de la ley Omnibus, a pesar de lo que el gobierno manifiesta de que no va a sentarse a negociar, en el caso del DNU no puede sentarse a negociar. ¿Se entiende? A menos que el propio gobierno lo desguase o lo recorte o establezca cambios directamente en el DNU. Javier, disculpame que te interrumpa. Y en esta situación en la que no existe posibilidad de negociación, por ejemplo, ¿existe sí la posibilidad de que la ciudadanía haga una consulta popular para, por ejemplo, derogarlo? Mirá, el gobierno, en mi ley en su momento habló de algo de esto, de que si no obtenía el apoyo parlamentario iba a ir a una consulta popular. Claro, pero la verdad es que parece bastante lejano, no lo volvió a mencionar, y además es una situación que incluso lo expone al gobierno a un sí o no que tampoco estoy seguro que le convenga. Ni ellos tampoco, me parece que están seguros que les conviene. Así que la posibilidad está, de hecho lo mencionó mi ley, pero no parece, digamos, algo cercano. Por lo pronto lo que hay es que comenzó de alguna manera el trámite legislativo, porque se conformó la comisión bicameral que tiene que tratar este tema, y el gobierno está convencido de que tiene los apoyos suficientes como para que esto pueda salir en el Congreso. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en paralelo a la situación del Congreso, está la situación judicial, que es bastante complicada, porque, ya les digo, hay amparos, se están acumulando, digamos, como pedidos de amparo a lo largo y a lo ancho de todo el país, y esto eventualmente va a terminar en la Corte Suprema, que entiendo que es la que va a tener la última palabra sobre este tema, al margen de que el Congreso eventualmente no lo rechace. ¿Y el gobierno, mi ley, tiene los votos en el Parlamento para la ley Omnibus? Bueno, con respecto a la ley Omnibus, el gobierno, cree que, digamos, primero, el gobierno manifiesta públicamente que no va a introducir cambios en la ley Omnibus. Dice que no se va a sentar a negociar ningún punto de la ley Omnibus, que, digamos, de alguna manera es un capítulo que complementa al DNU y completa esta especie de revolución alrededor del andamiaje institucional de la Argentina. La ley Omnibus modifica absolutamente todo el andamiaje institucional de la Argentina. El gobierno dice que no se va a sentar a negociar. Al mismo tiempo, si no se sienta a negociar, no tiene los votos, porque sectores, digamos, de una posición amigable o eventualmente que puede colaborar con el gobierno ya dijeron que si no se modifican algunos puntos de la ley Omnibus no van a dar su apoyo. Ahora, si el gobierno efectivamente al final del día se sienta a negociar, como todos especulan o como algunos especulan que va a pasar, digamos, mostrar una posición muy intransigente al principio para al final sentarse a negociar, si se sienta a negociar en algunos puntos bastante sensibles de la ley Omnibus, podría tener los votos con el apoyo del radicalismo, del PRO y de otros bloques minoritarios. Te pido una respuesta breve porque se nos fue el tiempo. ¿Cuáles son esos puntos que el radicalismo y algunos otros sectores del PRO quieren cambiar para dar sus votos? Bueno, hay unas cuestiones vinculadas a lo electoral que son bastante sensibles porque limitan la participación o complican la participación de partidos minoritarios en donde aparentemente no habría mucha posibilidad de que la ley avance tal como está. Después hay cuestiones vinculadas a sectores que el gobierno empieza a negociar, como ejemplo, biocombustibles, el sector de la pesca, el tema del azúcar. Después hay cuestiones vinculadas al código penal. La ley Omnibus habla de que una reunión, una manifestación política de más de tres personas o más en la vía pública, a partir de ahora, a partir de la vigencia de la ley Omnibus, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Obviamente que esto es muy extremo. Para empezar, es bastante difusa la definición de una reunión política o no. Entonces, aparentemente, sobre esto también hay parte de la oposición amigable, digamos, al gobierno que también va a pedir cambios para ampliar, por lo menos ampliar este número. Bueno, a priori aparecen estos los temas, pero yo supongo que van a aparecer muchos más. Hoy empieza el debate, porque la ley también abarca innumerables cuestiones y va a haber, bueno, advertencias, digamos. Vamos a seguirlo con mucha atención, Javier. Te agradecemos muchísimo esta explicación, que nos viene bárbaro porque el panorama es complejo en Argentina y a veces cuesta extenderlo desde acá. Muchas gracias, seguiremos... Desde acá también, igual. Un abrazo. Me imagino. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo.